Hoy a las 8 de la mañana recibimos la orden del laboratorio Calmec al referente de la lucha departamental, de la Comisión de Lucha Departamental de que había un excedente de vacunas de 79 dosis de la vacuna Pfizer. Ustedes saben que esa vacuna es una vacuna que necesita frío y que entonces tiene un periodo de caducidad de 5 días, 120 horas. Por lo tanto se nos ordenó suministrarlas a personas entre 70 y 80 años y bueno, fue lo que hicimos. Había que vacunar en el día de hoy y aprovechamos la buena voluntad de la prensa para poder comunicar a las personas. Y se vacunaron en una hora 30 minutos las 79 dosis correspondientes por lo tanto no se desperdició ninguna, que son tan caras y tan importantes para nuestro país. Lo que pasó es que hay una enorme avidez por las personas de ese grupo etario por vacunarse y obviamente que hubo una aglomeración durante un periodo de tiempo porque todos tenían interés en poder vacunarse. ¿Se tuvo que llamar por la prensa por una forma de que pudieran tener acceso todos? ¿No se pensó en otra forma? Bueno, esa forma que elegimos es una forma que consideramos más democrática porque usted sabe que si nosotros empezamos a llamar cada uno de nosotros a las personas que conocemos, esas personas serían dentro del ámbito de nuestro conocimiento y no está bien, creo, desde el punto de vista ético hacer eso. Por lo tanto, le dimos la oportunidad a todas las personas sin distinciones que pudieran acercarse al vacunatorio y poder acceder a esa vacuna en un grupo etario que, como ustedes saben, está un poco rezagado todavía en el plan de vacunación porque en realidad estas son las primeras dosis que se están administrando este grupo etario. ¿Se podría adelantar, por ejemplo, entrando al sistema y ver? No, no se puede. Usted sabe que eso es por agenda. Si no están agendados o no hay una orden expresa de la autoridad superior para poder hacer esto, imposible hacerlo. Están hipercontroladas, muy controladas las vacunaciones. No podemos innovar nosotros aquí de nuestro vacunatorio y hacer decisiones locales, digamos, para poder vacunar a gente. Yo lamento, por un lado, lamento la aglomeración. Todo el mundo sabe que no debe aglomerarse, por lo tanto... Pero, por otro lado, demuestra la avidez que hay por vacunarse. Les comunico a esas personas que van a tener la oportunidad de vacunarse todas próximamente. Pero era la única forma que teníamos, un poco intempestiva, digamos, de vacunar a este grupo porque no queremos que ninguna vacuna sea desaprovechada, que sea realmente aprovechada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!